¿Qué impacto tiene la huerta orgánica en los niños? ¿Cómo replica ese trabajo en las escuelas, por ejemplo, en la huerta orgánica, en la familia, consumiendo lo que se produce en la escuela? En realidad, la huerta orgánica es un elemento que tenemos los maestros para trabajar en los diferentes currículos de inicial a sexto año, las diferentes asignaturas. Ahí manejamos desde el lenguaje, la matemática, la química, pero más que nada, como decía recién Janet, trabajamos mucho en valores. Cuando le digo en valores, aprendemos, y nos incluimos, tenemos que incluirnos los docentes, aprendemos a compartir. Que todo no es mío ni tuyo, que es nuestro. Las herramientas, las semillas, el momento de ir a sembrar, el momento de ir a sembrar o de ir a plantar es un momento compartido. Y muchas veces, muchas veces, lo hacemos junto con los padres y la comunidad. Qué bueno. Creo que eso es una de las actividades más importantes que tiene el trabajo en orgánico. Además de decirle no a lo químico, los niños llevan, repican, como usted dice, en sus hogares. Y muchas veces recuerdo, recuerdo así, patente, una niña que se puso frente al tractor, en la parte delantera del tractor de su padre y dice, no, no vas a salir, no vas a salir de ninguna forma a poner productos químicos en la viña, porque me enseñaron en la escuela tal y tal cosa. El padre vino a la escuela, dice, maestra, ¿qué es lo que pasa? Que los chiquilines ahora no me dejan ir a trabajar. Bueno, a partir de eso, se generó entre la familia, esa familia y otras familias, una relación tan impresionante y tan real en el cuidado que hacíamos a nivel de la escuela, que después se amplió a los hogares, después a la comunidad, y de una forma u otra estamos colaborando en el cuidado del niño. Maestra, los niños son los grandes agentes de cambio. Sí, sin duda. No hay ninguna duda. Sí, sin duda. Y yo voy a hacer una anécdota respecto a una niña, y no tiene que ver con el tema. Un padre le preguntó hace muy pocos días a una niña de 13 años qué quería que le regalara para el cumpleaños, ¿no verdad? Y la niña le dijo, papá, quiero que me regales esto, que dejes de fumar. Muy fuerte. Y el padre, que hacía años, que intentaba y no podía dejar de fumar, le regaló a su hija eso. Y no fuma desde hace algunas semanas, y me dijo, no voy a fumar nunca más. Una niña fue la que logró ese cambio en su padre, maestra. Eso es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida. Por eso quería contarlo a la teleaudiencia, por más que obviamente no tiene que ver con la huerta orgánica, a propósito de que los niños son fantásticos agentes culturales de cambio. Y esto de la huerta orgánica es otro ejemplo. Y yo digo que uno tiende, por más que usted me puede decir, quizás algún productor grande diga, ¿y cómo voy a trabajar en tantas hectáreas? ¿Cómo voy a trabajar en orgánico en tantas hectáreas de viña, en tantas hectáreas de maíz? Bueno, pero vamos a atender a... Si uno empieza a hacerlo, lo importante es empezar. Después a uno se le suma el otro, y el otro... Hay que tener mucha valentía para empezar. No es fácil. Pero yo creo que si los niños le ponen ese corazón abierto, y la familia siempre... Donde hay un niño, la familia siempre está alrededor de él. No hay duda. Entonces, yo creo que estamos avanzando. Sin duda. Ingeniera, la voy a invitar. Tenemos acá una mesa, tenemos todos los elementos. La voy a invitar para que usted nos explique a la teleaudiencia de todo el país. La invito a pasar. Y entonces, usted explíquele al público qué es lo que tenemos, qué vamos a plantar. Le voy a preguntar qué es el compost, qué es la lombricultura. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero vamos a empezar. Habíamos dicho que la huerta orgánica, la filosofía de la agricultura orgánica, se basaba en la observación y en imitar lo que hace la naturaleza. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos plantas en casa, tienen que estar bien alimentadas. Para la agricultura orgánica, uno de los factores esenciales es el suelo. De nada vale la mejor planta, la mejor semilla, si yo no tengo un suelo bien alimentado. Por lo tanto, yo tengo que poner abono orgánico en mis macetas, en mi jardinera, porque esto de la huerta en pequeños espacios significa que yo puedo plantar en jardineras, en un cajón, en un tanque. Van a ver, hay cosas muy creativas, personas que utilizan objetos de su casa, como puede ser una bañera antigua, hasta, en fin, tanques, y le dan un toque personal. Lo he visto. Bueno, y entonces, primero, un suelo bien alimentado. Yo tengo que poner abono orgánico en mis macetas. Bien. Las plantas se nutren, ¿no? Entonces tenemos que restituir lo que ellas sacan. Para eso tenemos que poner abono en otoño y en primavera. Pero ese abono tiene que ser algo orgánico, que salga, por ejemplo, del reciclaje de restos orgánicos que tenemos en casa, como pueden ser cáscaras de frutas, cáscaras de verdura, hierba, café, té, cáscara de huevo, todo bien trozado. O sea, no tirarlo, sino eso va a ser, en el futuro, el abono orgánico del que usted está hablando. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Segundo paso. Bueno, entonces tengo mi suelo bien alimentado, bueno, un buen recipiente, ¿ah? Que puede ser lo que tengamos en casa, pero sí con una profundidad mínima que tiene que tener, por lo menos 25 a 30 centímetros, para que las raíces se puedan alimentar, puedan tomar sus nutrientes y el agua, y hacer el intercambio de gases a nivel de la raíz. O sea que tenemos recipiente con una altura mínima de 25 a 30 centímetros, y en el recipiente una tierra buena que tiene que tener abono orgánico. Abono orgánico que puede ser compost, que es esto que vemos acá. ¿Qué es el compost, ingeniera? El compost es lo que sale de la digestión de los microorganismos del suelo, de la materia orgánica. Es un proceso que requiere de aire, de una buena aireación. Yo pongo, por ejemplo, en un recipiente que puede ser en casa, puede ser un cajón de mercado, puedo poner ahí los restos de la cocina, como dijimos, las cáscaras, un poco de tierra, y sí una humedad adecuada, porque no puede estar saturado, como yo digo, no puede estar encharcado de agua. Tiene que tener una humedad. A esto, por ejemplo, le faltaría un poco de humedad. De esa manera nosotros tenemos que favorecer la aireación, porque es un proceso de digestión aeróbica. Digestión porque los microorganismos del suelo van a digerir la materia orgánica. ¿Ese proceso cuánto tiempo lleva? Bueno, ese proceso lleva. En verano el proceso es más corto. Es más corto. Puede llevar, en un cajón, que yo lo voy removiendo semana a semana, cuidando la humedad, puede llevar unos tres meses. Pero en invierno los procesos son más lentos, porque los microorganismos actúan más lentamente por las bajas temperaturas. Claro. Entonces, en invierno puede llevar seis meses. Esto es lo que es el compost. Pero también yo puedo producir otro abono orgánico, que es el humus de lombriz, que sale de las lombrices rojas, que son las lombrices más finitas, de color rojo, que le llamamos californianas. En este caso, la materia prima va a ser la misma, los restos de cocina, las cáscaras de fruta, verdura, hierba, café. Mostramos. Este, tiene un color. Siempre sí, lo importante es que sea algo que me va a mejorar el suelo en cuanto a su estructura. Cuando yo le agrego esto al suelo, mejora la circulación de aire del suelo y la estructura. Es un suelo esponjoso, poroso, que hace que las raíces se puedan alimentar mejor, y poder respirar mejor. En el caso de las lombrices, sí, tenemos que ir agregándoles una vez a la semana nuevos restos de cáscaras de frutas y verduras, porque ellas son muy eficientes en digerir la materia orgánica. Si yo no les pongo, va a llegar un momento que si tenía así de alimento, baja. Por eso hay que seguir alimentándolas. ¿Usted qué recomienda, digamos, el compost o con lombrices? Bueno, yo recomiendo que si podemos conseguir lombrices, las lombrices. Las lombrices. Sí, el producto tiene, digamos, es más completo a nivel de nutrientes. Son muy eficientes las lombrices. Nosotros le llamamos el oro negro de la huerta. El oro negro de la huerta.